Todos sabemos que Gabriel García Márquez era un gran escritor, así que no es extraño que convirtiera sus anécdotas propias en grandes cuentos. Y eso es precisamente lo que hizo con Espantos de Agosto, el cuento del que les voy a hablar hoy basado en una historia real, bastante tenebrosa, que vivió García Márquez en Italia. ¡Ey qué más lectores! Luis Miguel acá en otro video del Estante Literario, el canal de La Buena Lectura, y hoy les voy a hablar de un cuento que me dejó así. Es Espantos de Agosto, publicado en 12 cuentos peregrinos, y es uno más de la batalla de cuentos, Gabo. Esta sería el canal donde leemos todos los cuentos de Gabriel García Márquez para saber cuál es el mejor. Y este sí que está bueno, así que en este video les voy a contar de qué trata, por qué hay dos versiones del cuento, y lo más importante es, o no es cierto, esta espantosa historia que vivió García Márquez. Ya lo veremos. Espantos de Agosto cuenta la historia de una familia que está en Arezzo, Italia, en busca del castillo donde vive un amigo escritor. Después de dos horas de búsqueda, dan con una anciana pastora de gansos que les indica el camino al castillo, no sin antes hacerle una curiosa advertencia. Que no pasen la noche allí, porque en esa casa espantan. Al encontrar el castillo del escritor venezolano Miguel Otero Silva, pasan el día allí comiendo, disfrutando del paisaje de la Toscana y recorriendo el castillo modernizado hasta que llegan a la habitación de Ludovico, el antiguo dueño de la propiedad, que asesinó a su esposa una noche en la cama y de paso se suicidó. Pero el misterio de esta habitación es que ha permanecido intacta a lo largo de los siglos. La decoración, las cenizas de la chimenea y la cama misma siguen igual que en la noche del crimen. La familia y el escritor pasan el resto del día en el pueblo y vuelven en la noche a la casa para despedirse, pero se encuentran con que la cena está servida, así que se quedan a comer. La velada se extiende, se hace tarde y entonces ellos deciden pasar la noche en el castillo sin saber que la advertencia de la anciana pastora de gansos se volvería realidad. Y el final de ese cuento, una maravilla, pero no siempre fue el mismo. Espantos de Agosto es de hecho una versión posterior del cuento de horror para la noche vieja que había publicado García Márquez el 29 de diciembre de 1980 en el diario español El País. Y por eso el final del cuento en el libro 12 cuentos peregrinos, que fue publicado después en 1992, dice que Espantos de Agosto fue escrito en octubre de 1980. Efectivamente, aunque ambos cuentos narran casi la misma historia, hay varias diferencias interesantes. ¿Y cuáles son esas diferencias? Pues ustedes pueden ver 38 de ellas que conté yo y que están en www.elestanteliterario.com El blog de El Estante Literario donde hice una tabla con todas las diferencias de los cuentos y donde además pueden encontrar el cuento original del país. Así que vayan ahí a mirar todas las diferencias, pero acá les voy a contar tres rasgos que en general diferencian a los cuentos. El primero es que Espantos de Agosto es 25 palabras más corto que el cuento de horror para la noche vieja. También que Espantos de Agosto tiene adornos estéticos que generan más tens... También que Espantos de Agosto tiene adornos estéticos que generan más misterio y tensión con entre otras cosas la repetición de adjetivos como pavoroso o tenebroso y con ese final más detallado y rítmico que cierran a la narración con más suspenso y terror. Además, Espantos de Agosto está menos anclado a la realidad porque omite ciertos datos como por ejemplo el nombre de la esposa del protagonista y narrador, Mercedes. Mercedes Barcha era la esposa de Gabriel García Márquez y ese y otros detalles hace pensar que efectivamente esta espantosa anécdota fue real. De hecho, García Márquez era amigo del escritor venezolano Miguel Otero Silva quien realmente existió y tenía una propiedad en Arezzo, Italia aunque no precisamente un castillo renacentista. También es cierto que Gabo fue allí un agosto con su esposa Mercedes donde pasaron la noche y fueron espantados. ¿Pero fue realmente el fantasma de Ludovico quien los espantó o fue otra persona que les quiso hacer una pequeña broma? Pues aquí es donde viene la parte ficcional porque aunque sí fueron espantados no fue precisamente un fantasma sino los hijos del escritor Miguel Otero Silva quienes solían espantar a los huéspedes por diversión. En el blog hay también más detalles sobre esa anécdota contada por uno de los hijos del escritor Miguel Otero Silva así que vayan ahí, www.elestanteliterario.com el enlace está en la descripción para que se enteren de muchísimos más datos interesantes de este cuento. Ya vemos pues que Espantos de Agosto es un cuento muy interesante y yo lo disfruté muchísimo no solo por su extensión y su ritmo que lo hace en una lectura ágil sino porque nunca esperé de García Márquez un cuento de terror. Ese final intrigante y el misterio que construye la narración son admirables y mantienen el estilo propio del Nobel de Literatura Colombiano a la vez que recuerdan las narraciones extraordinarias de Edgar Allan Poe. Antes de terminar este video quiero invitarlos a que se suscriban al Club de Lectura Estante donde leeremos Volver la Vista Atrás de Juan Gabriel Vásquez una novela fantástica, la última de mi escritor colombiano favorito vivo así que también les voy a dejar en la descripción el link para que se inscriban al click. Ya veremos entonces cómo le va a Espantos de Agosto cuando se enfrente a Eva está dentro de su gato el próximo cuento del que hablaremos en la batalla de cuentos Gabo en dos semanas. Y eso es todo por ahí lectores con Espantos de Agosto cuéntenme en la descripción qué les pareció este cuento si ya lo leyeron les voy a dejar por acá entonces el link al blog para que vean la reseña completa y conozcan todos los secretos de este cuento. También les voy a dejar el botón de suscripción al canal para que se unan a los ya más de 20.000 suscriptores y amantes de la buena lectura y además les dejo la lista de reproducción con todas las reseñas de la batalla de cuentos Gabo. Nos vemos en el próximo video y hasta entonces buena lectura. Chao.